¡Y se viene Colmana! ¡Ahí está la ardillita! ¡Se troque! ¡Vaaaaaaaaal! ¡Richard! ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpio! ¡Richard! 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 ¡Gol! ¡Olimpio! 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 ¡Qué raro! ¡No festeja Richard Ortiz! ¡Y fue un golazo! ¡Va! ¡Se abraza con todos los compañeros! ¡No festeja Richard Ortiz! ¡No sé por qué! ¡Centro desde la zona derecha! ¡La ardillita Colmán! ¡Mete un centro espectacular! ¡Se tira a la piscina! ¡Con este calorazo! ¡Richard! ¡Al pan izquierdo! ¡Gol! ¡Olimpio! ¡El tricampeón de América! ¡El campeón del mundo! ¡Lo hizo Richard! ¡Olimpio! ¡Uno esportivo! ¡Vamos Luqueño 0! ¡A los derechos! ¡Se salvó Olimpio en el milagro Federico! ¡Y no lo puede creer Cáceres! ¡Y finalmente que se va con un gusto amargo! ¡Es Luqueño por no haber ganado este partido! ¡Saca a Guilara! ¡De queda Quintana! ¡Ataca Quintana! ¡Pica con todo! ¡Quintana! ¡Está el gol Fernando! ¡Gol! 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 ¡ Hugo Fernández se golpea el pecho con rabia festeja este gol. Van los compañeros para rodearlo, para arroparlo a Hugo Fernández. Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo lo da vuelta. Señores, 2 a 1, Huguito Fernández lo hizo. Va Richard Ortiz inclusive. Hay gente que le está reclamando a Hugo Fernández, Tito Torres y Zavala. Algunos se tomaron por el gesto con Hugo Fernández. Se calienta Zavala, increíble lo que acaba de pasar Olimpia 12 por Timuruqueño 1.